Hola, Jime, buenos días. Bien, bueno, después de una noche, como lo decías, con mucho trabajo, ¿no? Pero con la primera victoria de un equipo boliviano en la fase de grupos de un torneo internacional, por lo menos en este año, que es algo positivo, algo para restacar, siempre decimos que es importante sumar de a tres, siempre jugando en Bolivia, hacer respetar la localía, hacer que se mantenga ese mito, que se mantenga el miedo de los equipos que tienen que visitar la ciudad de La Paz, a lo que está pasando en la previa del partido en Potosí, ya es otra historia que nos vamos a meter en eso más adelante, pero bueno, victoria del Gualdinegro, tres puntos a la bolsa y 330 mil dólares, que sabemos se habla también mucho de lo económico, bueno, ese es el incentivo por partido ganado en la Libertadores, y el Tigre ha conseguido su primera victoria, así que ya tiene también ese premio económico que va a ser importante para la salud financiera de los clubes, porque en nuestra media hablar de 330 mil dólares, de un millón de dólares es bastante, ¿no? Es bastante, es bastante, y no me había olvidado ese detalle, es buena cajita la que está haciendo Die Strongest, solamente con haber ganado la primera partida tiene 330 mil. Sí, además de los más de tres millones que recauda por participar en la fase de grupos, además de las recaudaciones, no tuvimos un estadio lleno, pero hubo una buena cantidad de público, más de 15 mil personas, según mi cálculo, que tampoco es muy preciso, tú sabes que... No, pero va bien, va bien. Que no vemos, no vemos tampoco cómo está la preferencia desde la posición en la cabina, pero hubo una buena cantidad. Una buena cantidad, te estaba escuchando en el comentario, hay varias cosas para analizar con lo que nos ha dejado el Tigre, ¿cómo está, Jimmy? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? También se han olvidado decir que hicimos la línea de tres y la chuntamos. Ah, bien, está bien los tres, está bien los tres, hicimos la línea de tres ayer. Así que le hemos achuntado. Bueno, buen día a todos los que nos están viendo desde la señal de Tigo Sports. Bueno, ayer ha sido un día bastante bonito para el fútbol boliviano, el debut de Bolivia en una Copa Libertadores, y bueno, nos hemos llevado los tres puntos a casa, así que yo estoy muy contenta con el resultado, y bueno, también han habido sorpresitas en el partido, como la dedicación de Quique Triverio, de que vamos a hablar más adelante, así que felicidades a él y a su señora esposa, así que vamos a estar hablando de eso mucho más adelante. Habló en su amistad eso, le preguntaron qué significa el festejo, digo, bueno, es lo que significa. Bastante claro, ¿no? Pero igual, le mandamos un abrazo a él y a toda su familia, porque van a ser seguramente padres y están ahí esperando, en la dulce espera, por eso el festejo de Quique, que le decía Mario, lo escuchaba en el comentario, no jugó su mejor partido, pero hizo goles, y eso es muy importante. Y es lo importante, ¿no? Y Triverio tiene eso, puede no tener muchas chances a lo largo del partido, pueden entrar demasiado en la dinámica del juego, pero le das una posibilidad, le das una opción de cara al arco y normalmente convierte. Lo ha hecho en partidos del torneo local, lo ha hecho en la Copa Libertadores también y en anteriores campañas con The Strongest, y veía el dato de Mr. Chip, lo tenemos. Sí. No sé, más adelante lo vamos a repasar, pero los brasileños también le sientan bien, los rivales brasileños, y suele marcarles. Lo decíamos, además tiene 12 triunfos ya sobre rivales brasileños, el equipo boliviano con más triunfos sobre equipos brasileños en Copa Libertadores, ya ha superado a Bolívar, que tenían 11, estaban emparejados, y ahora con este tiene 12 el Tigre, así que ahí está también. Y también lo vamos a escuchar a Rodrigo Ramallo, diciendo que siempre le ganó a los altumillistas, bueno, hay muchas, muchas notas, pero ya no vamos a meter en eso, vayamos a ver el clima en la Ciudad de La Paz, también en la Ciudad de Santa Cruz, así amanece la sede de gobierno. En La Paz la máxima será de 17 grados, una mínima de 8, estamos actualmente con 9 grados y estará mayormente soleado. Desde que abuelto Mario Eduardo ya sale más el sol, ¿no crees? Pero sabíamos que a Santa Cruz le mandamos el sol de agenda, y el sol de agenda viene y el sol sale aquí en la Ciudad de La Paz. Cuando vengo al laboratorio le pido, por favor, que también un poquito de luna me mande, porque la lluvia me agarra siempre que me voy acá. Pero ahí está la... A mí me está haciendo bastante frío. ¿Te está haciendo frío? En estos días, sí. Sí, es verdad, está haciendo un poquito de frío. Y anoche en el estadio hizo mucho frío. Anoche estaban apareciendo su abuelito, no nos sacamos fotos ayer, era... Sí, yo tenía la chamarra como manta, como chalina. Yo tenía chalejito abuelito típico de lana sobre la camisa, vamos a estar ahí. Bueno, vayamos a ver el clima en la Ciudad de Santa Cruz, de cómo amanece también el clima en la Ciudad de Los Anillos. En Santa Cruz la máxima será de 32 grados, una mínima de 24, están actualmente con 25 grados y estará mayormente nublado. Bueno, ahí está la Ciudad de Santa Cruz también. Hoy hay que también darle una miradita al clima en la Ciudad de Potosí, donde tenemos 4 grados centígrados en este momento. Y a la hora del partido, hoy día vamos a tener 10 graditos, con muchas nubes. Sin amenaza a lluvia, esperemos que vaya tranquilo en Potosí. Bueno, parecido a lo que tuvimos anoche en el Siles. Sí, 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 bastante parecido. Clima que no sé si le vaya a afectar o no a la gente, a los equipos. Al final, clima frío, calor, tienen todas las ciudades. Entonces, el tema es después cómo maneja la altura de Boca Juniors. Y la gente está acostumbrada ya en Potosí. Ah, que en Potosí está, recuerdo. Pero el combo altura con frío se hace complicado para los equipos visitantes. Hay una invasión de hinchas de Boca a Potosí. Y no digo hinchas de Boca solamente argentinos, sino mucha gente de Bolivia fanática de Boca. Partido de Sucre, parte de Tarija, sobre todo de Tarija, que es fácil llegar a Tarija a Potosí, también la ruta es muy accesible. Así que hay mucha, mucha gente. A mí me preocupa un poco la localidad nacional, ¿no? Veremos cómo se pinta el estadio después de esta noche. Les importa más la recaudación, creo. Claro. Tiene una hinchada masiva nacional, nunca la ha tenido. No, así que seguramente el estadio va a estar bastante, bastante pintado de azul y amarillo. Por eso yo me vine de rojo, no quiero molestar a los chicos que estén de azul. Yo me vine de rojo, por si acaso, para diferenciar. Lo rompiste. Le rompí el esquema, pero si hubiera tenido una banda blanca, por ahí me ponía también. No, sí, sí, pero por si acaso, ¿no? Ahí está. Para marcar un poco la localidad nacional de Potosí. Sí, eso es lo que nos espera en cuanto al clima en la jornada del día de hoy. Pero tenemos una pregunta para ustedes y tiene que ver con este partido. La pregunta del día. ¿Cómo le irá a Nacional Potosí en su partido contra Boca Juniors? ¿Va a ganar, va a perder o va a empatar? Pueden reaccionar en la publicación de Facebook de Tigo Sports Bolivia, dejar un comentario ahí justificándose, o también en nuestras transmisiones en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Muchachos, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, yo voy a jugar otra vez con la localía. Esta vez voy a ir más con el razón que con la razón. Creo que va a ser Nacional Potosí el que va a terminar ganando. Pero insisto, me juego más por el sentimiento en este caso. Futbolísticamente habrá que ver cómo está este Boca, cómo reacciona Nacional a la presión. Pero voy con Nacional Potosí. Gana Nacional Potosí. Yo no soy tan optimista hoy día porque Nacional es un equipo menor y Boca Juniors, a pesar de venir con un equipo alternativo, con un equipo mixto, tiene también varios jugadores de jerarquía. No voy a decir que pierde, porque espero que no suceda, pero voy a ser un poco más cauto. Voy a decir que empatan esta noche en Potosí. ¿Y bien? ¿Si colgó, si colgó? Sí, pensé que íbamos a hacer línea de tres otra vez, pero bueno, yo creo que va a ganar. Creo de que en Argentina me vino un bellagú de lo que pasó contra Uruguay cuando llegaron a jugar acá en Villa Ingenio. De que se estaban quejando por la altura, por muchísimos factores. Y en Potosí ya estaban hablando también de la altura, que es un poquito más alto que acá en La Paz. Igual el frío, creo que como comentaba Beto hace rato, el tema del frío con la altura no es una bonita combinación, menos para los extranjeros. Así que yo estoy pensando de que Boca Juniors está llegando con esa mentalidad y de que Nacional Potosí va a dar el batacazo. Bueno, ahí estamos. Entonces, dos a uno hoy día. Mario va con el empate, otros decimos que Nacional gana. Insisto, me lo juego más por el sentimiento que por el análisis. Si voy al análisis, creo que mi decisión sería otra. Pero vamos, me mire de rojo, vamos a seguir con la línea. Y vamos con esa respuesta. Pero queremos leerlos a todos ustedes en las publicaciones, en las redes sociales de Tío. Y también en nuestras transmisiones en vivo, que estamos en Facebook y en YouTube el día de hoy para vivir toda la previa de este en la ciudad de Boca. Y todo lo que nos dejó el partido de anoche, ¿no? Sí. Este Diestrong es gremio, que es un triunfazo. Hay que dejar de quitarle precio a cualquier triunfo en Copa Libertad. Eso tenemos, y más en fase de grupos. Ganar medio cero son tres puntos. Claro. Y es una buena platita, como decíamos. En fase de grupos, sí. Ganar no hace la diferencia, más allá de que se puede llegar a definir por igual diferencia alguna clasificación, el orden de la tabla de posiciones. En eliminación directa sí se puede hablar de sacar una diferencia, de ir un poco cómodo al partido de vuelta. Pero en fase de grupos, ganando partidos uno a cero, sumas exactamente lo mismo. Hay que ganar en Copa. Diestrong es lo hizo, lo hizo la tarea y logró un triunfo importantísimo. Vayamos a ver lo que nos ha dejado el encuentro en el Hernando Siles. Un partido que tuvo emociones, tuvo bastante orden la gente de gremio, muy ordenadito. En algún momento complicó a Diestrong es que tiene futbolistas que te cambian el partido. Luciano Urcino es uno de ellos. Gran partido de Urcino, la figura del partido. Para la televisión, a mi criterio también. Y la primera clara del tigre, Lino, que intentaba un centro. El travesaño le decía que no, estaba atento a Marquesín. De todos modos, y nuevamente desde la banda izquierda al centro de Lino, arrastra a la marca Quique Triverio. Y Luciano Urcino con un cabezazo espectacular. Es tremendo, además tiene que ir hacia atrás, arquear el cuerpo. Sí. Salvador, la idea se me hizo que recuerda los cabezazos de Sergio Joao. Arqueaba decir el cuerpo siempre Joao para llegar esas cabezazos hacia atrás. Hay que tener técnica para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. No es sencillo. La potencia, además, la colocación del tiro era inatajable para Agustín Marquesina. Gremio que se animaba y ya no hacía tiempo después de ese gol de Strongest. Un poco inseguro el Tigre en la salida, poco solvente, tal vez no con la confianza de los tiempos. Es que falló en el circuito, creo, los tres que tenían que generar juego, Arrascaita, Ramallo y Ortega. No estuvieron una buena noche. Sí, algo inconexo, Ramallo, especialmente en la banda izquierda. Pero Jaimito también, Jaime Arrascaita tampoco estuvo demasiado conectado. En el fondo, Daniel Rojas como lateral por derecha, que no es su posición habitual, si bien lo han probado, ha llegado a jugar. Anoche nos explicaba a Clausen, que lo analizó bien particularmente a él, que se metía como interior constantemente a acompañar a Urcino y a Guayar al medio. Bueno, pero alguien tiene que marcar la banda. Claro, y ahí se termina descompensando un poquito el Tigre. Igual las atajadas de Billy estuvieron bastante interesantes. En una, no la agarró, solo la mandó a volar. Como una juega de boli, ¿no? Sí, como estaba jugando bolibol, poco más. Pero interesante, como les digo. Y Caire también después se acomodó en la banda derecha. No lo hizo mal. No lo hizo mal. No lo hizo mal. Entró Dario Aymar, debutó. Debutó también en Víctor Cuellar. Debutó Cuellar, entró Joel Amoroso. Y en el peor momento del partido para el Tigre, porque Gremio se le venía, aparece este tiro libre. De Urcino, otra vez Año. El control de Amoroso es muy bueno, ¿eh? Sí. Igual hay mucha, a ver, no sé si es displicencia o ya cansancio de la gente de Gremio, ¿no? En todo momento, al momento de sacar el centro, al momento de embarcar. Puede ser el desgaste, ¿no? Pasados los 70 minutos de partido, alguna duda por la posición de Triverio, pero estaba atrás de la línea de la pelota, así que subió el tanto al marcador. Tuvo más chances el Tigre. Esta de Arrascaita es increíble porque quiere dar la media vuelta rápido. Lo tenía de frente a Triverio para poner el partido 3 a 0. Pero prefirió definir él, no le salió del todo bien. Urcino que tuvo su noche y buscaba su segundo gol. Y bueno, vamos a escuchar a los protagonistas después del partido. Ganar el local contra un gran equipo, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Por el momento jugamos bien, hay cosas para corregir, pero lo importante era ganar, conseguir los 3 puntos que eran importantísimos. Vinimos a buscar la victoria, después el resultado 1-2-0-3-0 era indistinto, queríamos ganar y gracias a Dios se nos dio. Tenemos que ganar, para nosotros es muy importante en todos los partidos porque tenemos que salir a ganar en todas las canchas. Y ahora más que nunca porque ganando lo podemos clasificar. Y nos da la posibilidad del partido contra el Real Santa Cruz también, ganando, quedar primero. Así que nada, ir con todo el viernes, que es muy importante. Con el pie derecho la Copa Libertadores es algo muy importante. Nos vemos felices por el resultado, por los 3 puntos, por el arco en 0. Entonces, felices de comenzar así. Es que tenemos que, a veces los equipos se meten atrás y tenemos que mover la pelota, tenemos que tener esa paciencia para poder encontrar espacio. La gente, la verdad, tiene que estar aquí para apoyarnos en todas circunstancias. Estemos ganando, empatando, perdiendo. Sí, lo importante era sacar un resultado positivo, se consiguió. Y bueno, hay que seguir por ese camino. Obviamente mejorar ciertas cosas sobre el camino, pero lo importante siempre es mejorar con la victoria. Estamos en Libertadores. Los 3 puntos al final son los que hacen cuentas en el grupo. Y hay que seguir, hay que seguir. Ahora tenemos un partido el viernes muy importante, que tenemos que tratar de hacer las cosas bien también. Y vengo del último partido con Bolívar, que jugué con un desgarro. Volví nuevamente y creo que el profe me está ayudando con calma y eso es muy importante también. Vienen muchos partidos sobre el camino y los compañeros igual que están, están muy bien. Y eso es un grupo de que todos tenemos que aportar y seguir por un buen camino para así conseguir los resultados. Hay que pensar ahora el viernes primero. Pues viene Argentina con estudiantes. Pero el partido más importante que tenemos ahora es el viernes sobre la liga. Y hay que prepararnos, recuperarnos. Ya tenemos la mente en eso. No tenemos que estar pensando en otra cosa, porque el viernes hay que sacar un buen resultado también. Es normal, es normal. La gente siempre va a querer que el equipo esté atacando. Nosotros dentro del campo creo que pensamos ciertas cosas diferentes al juego de lo que ellos están viendo. Yo quisiera también ver los partidos de ahí arriba donde se ven todos los espacios. Uno a veces abajo uno los ve completamente. A veces uno los encuentra. Pero lo más importante de eso fue el apoyo de la gente que vino, que ganamos, que son tres puntos y que hay que tratar de mejorar sobre el camino. Cuando ganas, creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer, marcar los goles. Sabemos que el gremio no vino con sus jugadores titulares. Pero bueno, es más complicado porque vienen jóvenes a querer mostrarse, a correr más. Y bueno, nosotros fuimos sí superiores y supimos manejar el partido y encontrar los goles en los momentos adecuados. Creo que vamos sumando. Uno siempre quiere jugar esta clase de campeonatos. Y yo en especial, siempre que he tenido la oportunidad con equipos brasileros, los he ganado haciendo goles, no haciendo goles. Luchándola y creo que hoy no fue la excepción. Así que más allá de lo que hayamos demostrado hoy, creo que lo importante era ganar para lo que viene. Pensando lógicamente en el partido de la liga, que es más importante, lógico, porque nos va a ayudar con el tema de la clasificación. Así que nada, contento y enfocados en lo que viene ahora. Es normal que la gente, lógico, pida que seamos más profundos, que busquemos más el arco rival. Pero es la libertador, no hay que subestimar a ningún rival, porque si nos desesperamos, haciendo lo que la gente quiere, nos puede caer en contra. Así que nosotros manejamos bien el partimos y hicimos el segundo gol adecuadamente, en el momento correcto, para manejar luego lo que resta. Y bueno, ya está, hay que sumar de tres, es lo único que importa. Exacto, ahora pensar, descansar, enfocarse, que se vienen partidos más complicados, más difíciles. Pero bueno, creo que esto nos va a motivar bastante en la confianza, que es lo que queríamos. Así que vamos a llegar bien para lo que viene. Sí, contento, contento por todo, por arrancar con el pie derecho, ganar de local, en casa, hacia creo que 18, 19 días del último partido. Y volver con un triunfo, empezar este torneo con un triunfo, es muy importante. Creo que se hicieron muy bien algunas cosas, algunas tenemos que mejorar, corregir. Pero en general, destaco la actitud de todos los compañeros, de todo lo que se hizo. Y bueno, nos vamos contentos. Es lo que todos saben, ¿no? Se simboliza que vamos, estamos esperando familia. Así que bueno, muy feliz, muy contento. Así es, así es, empieza una seguidilla. Pero bueno, hemos estado entrenando, trabajando con todos los compañeros. Creo que hay una base, hay recambio, hay muchos chicos que entran con muchas ganas. Entonces vamos a estar muy bien. Sí, se está dando, gracias a Dios. Pero hay que destacar mucho el funcionamiento del equipo para que lleguemos al gol. Creo que las formas en que llegan es lo que se trabaja en la semana, entonces da mucha más satisfacción. Obviamente, para mí no hay suplentes ni titulares, hay jugadores que juegan más y otros menos. Es un equipo de primer nivel, el que ganó tres veces este torneo. Entonces hay que destacar este tipo de triunfos que pudimos lograr. No, no creo que haya sido el caso. Ha sido que ellos están jugando también un torneo importante, van a disputar una final. Y bueno, decidieron hacerlo de esa forma. Así parece. Ojalá, ojalá que podamos seguir escalando y seguir aportando con goles y buenas actuaciones al Tigre. Es el pensamiento por ahí de la prensa, de Repetable. Obviamente nosotros veníamos a ganar el partido. Sabemos que la altura es difícil, que no es fácil, que es muy difícil jugar aquí. Y ellos tenían un buen equipo. Creo que fue el partido parejo para los dos lados. Nosotros también generamos situaciones de gol. Y bueno, nos damos con esa sensación de bronca de no haber conseguido nada. Uno siempre quiere jugar y siempre uno cuando va a jugar está contento. Obviamente ahora estoy enojado por el resultado, caliente, porque veníamos a buscar resultados. Pero bueno, como dije recién, toca seguir trabajando para seguir creciendo y mejorando. Tenía muchas ganas de estar más cerca de la familia. Y bueno, por suerte se dio la posibilidad de venir a Gremio. Una oportunidad muy linda, un equipo grande. Así que agradecido por la oportunidad. Las repercusiones de lo que dejó el partido en la zona mixta y también en las redes sociales. Lo decía Mario. Alexis, Mr. Chip, dijo que Die Strongs anotó al menos un tanto en 40 de sus últimos 41 partidos como local en la Copa Libertadores. Solo lo pudo anotar ante Boca el 21 de abril de 2021. Aquel 1-0 recordado en La Paz. El que Boca vino con su plente y se dirigía a Alberto Llanes. Sí, que marcó la salida del entrenador. Claro. De Strongest. Y bueno, mucha cobertura a los partidos de Libertadores también a nivel internacional. Veía que Quique Triverio ha marcado 7 de sus 13 goles en Libertadores contra equipos brasileños. El dato de Mr. Chip también. Por eso te decía, le sienta bien. También el dato de Nico que nos pasaba, que ahora el Tigre es el equipo boliviano con más victorias sobre brasileños. También hicieron mucho hincapié en el invicto que tiene el Tigre, recibiendo a brasileños por Copa Libertadores en la ciudad de La Paz. Dos empates y todas victorias desde aquella derrota del 2013 con Atlético Mineiro. Contra ese Atlético Mineiro de Ronaldinho que terminaría siendo campeón de la Copa posteriormente. Y bueno, esa racha positiva de nueve partidos que ya ha hilvanado el Tigre. A mí me llamó la atención igual ayer que mientras hacíamos el repaso y los recuerdos de la Copa Libertadores del Tigre. Desde el 2012 me dices, ¿no? Que nunca faltó a la Copa Libertadores. Sí. Son 12 años. 13 campañas. 13 con estas. 13 campañas. Tremendo, tremendo. Lo de Die Strongest en Copa Libertadores. Números muy, muy importantes. Y la constancia y la permanencia ahí le da una estabilidad importante económicamente. Sí, en todo sentido. En lo económico eso te permite también seguir compitiendo en lo deportivo. Tregésima participación del Tigre. Decimos 13 consecutivas. Es, bueno, dentro de su historia casi la mitad de las campañas que había tenido previamente en la Copa. Muy bien, muy bien. Más de 50 años de Libertadores antes, ¿no? Tremendo. Ahí están todos los datos que nos ha dejado este triunfo de Die Strongest. Y las noches de Copa Libertadores nos dejan historias entretenidas. Ayer estábamos trabajando en la previa para las redes sociales de Tivo Sports. Y nos encontramos con Patrick, el hincha escocés que vino a la Ciudad de La Paz porque le atraía a Die Strongest. Escuchen su historia. Cuentas historias increíbles. ¿De dónde estás, mi amigo? Escocia. Escocia. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Patrick. Patrick. Patrick es hincha de Die Strongest. ¿Por qué? ¿Cuál? Número uno. Ah, ¿por qué? ¿Tu papá? Sí, mi papá tengo de Badgees. Ajá, viejas entradas. Sí, sí, en Escocia. Entonces yo aquí, ayer. Entonces yo quiero ver de número uno equipo en Bolivia. Primera vez que vas a ver a Die Strongest. Primera vez. Primera vez. Bueno, bien, bien. Bienvenido a La Paz. Sí. Y a disfrutar la Copa Libertadores. Sí. Bien. Bienvenido a la Ciudad de La Paz. Eso es la Copa Libertadores. Vamos. Ahí estábamos emocionados. Siempre a las noches de Copa te generan esa adrenalina, ¿no? Claro. Emoción. Y bueno, ver hinchas. Lo vi ahí, colorado, pelito rojo. Dije, Dion, where are you from? Escocia. ¿Y qué es acá? Y me empezó a contar su historia. Dije, bueno, te grabo, te grabo. Y empezamos a hablar. Y me parece interesante. Katy igual se encontró con un francés que es hincha del tigre a muerte, pero porque el suegro lo obliga. Así que son historias de Copa. Son historias de Copa que uno va encontrando ahí en el camino al estadio. Claro, la pasión que traspasa las fronteras incluso. La Copa Libertadores se mira mucho en el extranjero también. Sí. Por uno u otro motivo, en cualquier parte del mundo se pueden sentir identificados con algún equipo por un partido, por una situación, por el marco que hay en el Siles o en otro estadio, por la hinchada, por el color de la camiseta. Y bueno, así también va sumando un equipo, ¿no? Claro. Va sumando adeptos en otros países, va haciendo un nombre a nivel internacional y estas son algunas de las pruebas de eso. Las noches de Copa son noches mágicas, insistimos. Como periodistas nos encanta trabajar en noches de Copa Libertadores. De forma que después nos cuesta despertar, nos cuesta madrugar, hay que trabajar un montón. Pero son hermosas las noches de Copa Libertadores que comenzaron en la ciudad de La Paz. Y algo parecido va a pasar en Potosí hoy, cuando comience la Copa Sudamericana, comienza a rodar en nuestro país con el partido de Nacional Potosí frente a Boca Juniors, nuestro partido recomendado del día. Copa Sudamericana, Grupo D, Nacional Potosí va a recibir a Boca Juniors. Hoy a las 8 de la noche. 8 de la noche entonces, el partido entre Nacional y Boca, Boca que está de aniversario, 119 años de historia que cumple hoy día, que llegó ayer a Sucre, revuelo, por la presencia de un equipo que también se ha hecho muy conocido, especialmente en este siglo, ¿no? Por lo que ha conseguido internacionalmente, Copas Libertadores, Copas del Mundo, que tiene sí en distintas ciudades del país, muchos hinchas, y que ahora va a tener que visitar a un Nacional Potosí que tiene ese incentivo por recibir a uno de los equipos más importantes del continente y ese deseo de ganar. Claro, y es lo que genera Boca, ¿no? Es un fenómeno, algo parecido seguramente pasará en Europa con el Real Madrid, con el Manchester United, con los grandes equipos, pero donde va Boca la gente se agolpa. Y aquí en Bolivia no es la excepción, la llegada en Sucre, lo que va a pasar hoy en Potosí, tiene que ver con Boca y con River. Siempre que llegan Boca y River, pero enloquece la gente. Sí, que tienen muchos fanáticos dentro del país, que tienen su apoyo, pero que hoy día esperamos no lo hagan sentir tanto, ¿no? Que no se hagan o no se sientan en todo caso locales en el Víctor Agustín Ugarte, que Nacional pueda desde un primer momento, en el buen sentido de la palabra, perder el respeto a este equipo, olvidarse de la historia, olvidarse de la camiseta, del escudo y jugar su partido. Porque así como destacamos lo de Strongs, también sería ideal y muy importante para Nacional ganar en su primer partido de esas características contra un gran rival del continente. Recuerdan el festejo de Martín Prost, ¿no? Cuando se enteró que era Boca Juniors, bueno, eso va a servir como motivación para los jugadores de Nacional. Imaginemos que en la Boca es una motivación extra y seguramente se preparan así para llegar al partido. Veamos cómo llega Nacional Potosí a este crucero encuentro en Copa Sudamericana. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bueno, la probable alineación de este Nacional Potosí, Zahid Mustafa en portería, la defensa con Oscar Áñez, Maximiliano Ortiz, Edison Restrepo y Daniel Mancilla en la línea de cuatro. En la mitad de la cancha, Saulo Guerra, Marco Sandia y Samuel Galindo como media punta. Gustavo Cristaldo y la dupla de ataque, dos que festejaron viendo el sorteo de esta Copa Sudamericana, Facundo Callejo y Martín Prost. Este sería el equipo de Claudio, el Pampa, Viaggio para recibir a Boca para debutar en la Sudamericana sin ningún tipo de restricción por grupo de extranjeros, sin tener que incluir un sub-20, un sub-23. Este es el equipo que considera mejor en este momento para afrontar este partido. Ahí está entonces Nacional Potosí. La dupla Callejo-Prost empezó a funcionar bien en la Copa Paseña. Callejo entró muy bien en el equipo. Está funcionando bien, así que veremos si también la Copa Libertadores se engancha. Y Cristaldo también ha asumido otro protagonismo a partir de la salida de Maxi Núñez, por ejemplo. Claro, es que antes Nacional era muy por bandas, tener los dos extremos y Tommy Tobar, que era la referencia del área. Bueno, se ha reinventado con Callejo y con Prost para empezar a generar el juego por el medio. Así es, ha tenido que hacer el Pampa Viaggio, es un equipo distinto al que tenía Flavio Robato y al que logró la clasificación a este torneo. Pero vamos a ver la probable alineación de Boca Juniors del rival, que se ha hablado mucho del equipo alternativo, que allá en Argentina han hablado demasiado del trayecto, del viaje para llegar a Potosí. Recién estaba viendo sus 4x4, espectacular, es un lujo, modelo 2024 toda. Y su hotel también, ¿no? Bueno, Javier García estaría en portería, Lautaro Di Lolo, Aaron Alselmino, Nicolás Valentini y Marcelo Saracci en la defensa. En la mitad de la cancha, Mauricio Benítez, Jorman Campuzano y Juan Ramírez como media punta, Vicente Taborda y adelante, Lucas Hanson y Darío Benedetto. Uno de esta alineación y hay nombres importantes. Javier García con mucha experiencia en el fútbol argentino, Nicolás Valentini convocado a la selección argentina en la anterior fecha FIFA, Marcelo Saracci en su momento también parte de la selección de Uruguay que llegó de Alemania hace poco, Jorman Campuzano también ha sido parte de la selección colombiana en su momento, Darío Benedetto ni qué decir, no está en su mejor momento, pero hace algunos años era la gran figura de este plantel que puede sufrir alguna variante, puede jugar a Norberto Briasco por ejemplo, tiene algunas alternativas el entrenador Diego Martínez. Y hay un oficio de Sebastián Belgar con Valentini Taborda, es de su generación, estuvieron con él y se le fue a saludar a Jusufre, estuvieron en su categoría y mira donde llegaron Valentini Taborda, Valentini lo decías en selección argentina. Selección argentina en la mira de varios clubes europeos, aún así también hay que decirlo, no es el equipo titular de Boca Juniors porque no está Sergio Romero, no está Luis Advíncula, no está Cristian Lema. Valentini sí es habitual titular a partir de la ausencia de Marco Rojo que ha sufrido mucho por las lesiones. Lautaro Blanco veía que es una alternativa también por el lateral izquierdo, pero no está Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, no está lógicamente Edinson Cavani que era el gran atractivo por lo menos de este equipo viendo el sorteo, no está Miguel Merentiel. Y además, ojo con Boca, a ver, recordamos recién el triunfo 1-0 sobre el Tigre, tampoco vino equipo titular ese día, era un equipo alterno. No, no, era un equipo sí alternativo, así todo se arregló para ganarle a un destrongues que ha sabido hacerse fuerte de local en estos últimos años compitiendo en ese nivel, compitiendo internacionalmente, así que no hay que confiarse, hemos visto también en el partido de ayer y lo venimos viendo también en anteriores campañas de equipos bolivianos, no es ninguna garantía jugar contra un equipo alternativo, lo decía Ramallo en la zona mixta, prefiere jugar contra los titulares porque los jóvenes tienen otro resto físico, porque se quieren mostrar, porque te proponen otro tipo de intensidad, así que cautela para el partido de esta noche, pero eso es lo que nos podrían ofrecer los equipos. Ahí está lo que tenemos preparado para ustedes, también tenemos el equipo arbitral del encuentro entre Nacional Potosí y el plantel de Boca Juniors, estos van a ser los encargados de impartir justicia esta noche en Potosí. Así es, el árbitro será Piero Massa, el primer asistente Claudio Urratia, segundo asistente Juan Serrano, cuarto árbitro María Belén Carvajal, en el bar estará José Cabero, a bar Juan Sepulveda de Chile. Todos chilenos. Sí, todo el equipo arbitral chileno, así que ahí está la mesa servida para nuestro recomendado del día Nacional Potosí Boca Juniors, el partido que varios equipos bolivianos querían tener en Copa Sudamericana, le tocó a Nacional Potosí, ahora tendrá que demostrar que está a la altura del desafío y seguramente todos queremos que gane el conjunto Rancho Guitarras en la ciudad de la Villa Imperial. Así que nos vamos a ir metiendo poco a poco en lo que son estas noches de Copa, ya vimos lo que pasó con Die Strongest y ya estamos viviendo la previa de Nacional Boca, tenemos más aquí en Agenda Sports. Vamos a nuestra primera pausa y seguimos con mucho más. Yo tengo alguien que me guíe o alguien que me hable, bueno, va a ser un fracaso. Porque se habló en Guavirá, primero con Mauricio Soria, Tucho Antelo, de temas de indisciplina, ¿Hubo eso? ¿Eres consciente? ¿Cómo te digo? Yo pienso que Guavirá no, 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 no cuidó de su joya, porque yo en Guavirá estaba haciendo gol, era el goleador de Guavirá, no me cuidaron, creo que tengo, como todo ser humano, fallas, sí, pero indisciplina, indisciplina, no, tú tienes que conocer a Kei Mina, porque hablan muchas cosas de Kei Mina y tú cuando ya me conoces, dices, esa no es la persona que habla. Y bueno, indisciplinado no soy, soy una persona alegre, me gusta, creo que yo transmitiendo esta alegría yo pienso que te estoy aportando a tu vida. ¿Tú fuiste indisciplinado en Guavirá? Me creo que no indisciplinado, sino que tomé un personaje de Guavirá, el Kei Mina, que hace goles y muy alegre, muy, ¿cómo te digo? Hice goles, me hice conocer rápido en Bolivia y nunca hice como ciertos jugadores hacen, hacerlo en mi casa, sino que yo me exponía. Me iba al shopping, pero no iba, si iba al shopping no iba a un comedor, me sentaba a un comedor pero el comedor había bar, ¿me entiendes? Y ahí ya conformaban como que Kei Mina estaba en algo. ¿Pero no bebías en temporada de campeones de torneos? Sí, cuando yo estoy a leer, digamos, te marqué dos goles, te marqué dos goles y lunes entrené, mañana y por la tarde salgo con mi esposa y como algo, le digo a mi hija, un vino, me tomamos un vino y me saco una foto tomando una copa de vino y eso acá lo toman mal, ¿no? Es normal, ¿me entiendes? Que tú te tomes un vino porque somos seres humanos, pienso yo. Seguimos con más aquí en Agenda Sports y seguimos hablando de la noche de Copa Sudamericana, la previa de Nacional Potosí Boca Juniors y claro que sí, como Agenda Sports estamos en la ciudad de Potosí, le vamos a dar la bienvenida a Daniel Robles, nuestro viajero. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días, bienvenido a la Villa Imperial, bienvenido a Agenda Sports. ¿Cómo estás, Dani? Hola, chicos, muy buenos días, así es, estamos acá desde la Villa Imperial, después de un viaje de toda la noche, un Dakar, como decían por ahí, pero ya estamos acá presentes, donde tenemos que estar listos para vivir esta noche de Copa Histórica. ¿Histórica por qué? Porque aparte de que Nacional Potosí enfrenta a Boca, hoy es el aniversario del conjunto Ceneyce, 119 años y qué mejor manera de celebrarlo para el equipo argentino acá en Potosí. Hola, Dani, buenos días. Bueno, ya te estamos extrañando acá en el set, pero ya te vamos a tener con nosotros. A ver, yo quiero empezar el contacto que tenemos contigo preguntándote lo que es la pregunta del día. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? ¿Tú crees que va a ganar Nacional, que va a ganar Boca, que van a empatar? ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? A ver, como que me complican un poco porque ya estoy con algunos hinchas acá de Boca, pero para mí que Nacional Potosí el día de hoy gana, muchachos, con el perdón del caso. No, yo creo que hoy Nacional Potosí gana, como fue ayer con D Strongest. Tiene que ser respetar el tema de la localidad, el tema de esa susceptibilidad que existe por el tema de la altura, el viaje, las condiciones y demás. Y aparte, qué bueno, que Nacional ha estado demostrando tener un buen equipo. El Pampa ha estado demostrando que ha estado engranando esas piezas claves. Y creo que si esta noche logra hacerlo nuevamente, creo que Nacional se puede llevar la victoria. Dani, a ver, contarnos en tu bus. Había mucho hincha de Boca, ¿pudiste dormir algo? Había mucha gente cantando. Sabemos que son revoltosos los hinchas de Boca. Y sabemos que volaron los pasajes en Avión Azucre, en Carretera Azucre, Tarija, La Paz, Oruro, todas las ciudades. Están yendo hacia la ciudad de Potosí. Contarnos cuál ha sido esa experiencia. Sí, a ver, yo llegué a la terminal tipo 8 en la ciudad de La Paz. Y ya existían muchos hinchas de Boca con sus gorros, con sus poleras y como lo hay acá ya en la terminal de Potosí. En mi bus había unas cuantas familias, los niños emocionados, si bien no cantando, pero sí muy emocionados hablando del partido. Pero donde ya se nota que de verdad está empezando a llegar la hinchada es acá en la Villa Imperial. Y precisamente estoy acá con tres chicos que han venido desde diferentes partes del país para apoyar a su equipo. Bueno, Dani, la verdad, gran despliegue. Llegaste a las 8, 8 y 6, estás haciendo la móvil con nosotros. Así que gracias por el buen trabajo. ¿Qué tal el camino? ¿Qué tal el trayecto en la carretera? Porque desde Argentina dicen, por lo menos Sucre, Potosí, el camino es como hacer un Dakar. Pero tú estuviste tranquilo en la noche, la pasaste bien, sin ningún susto. A ver muchachos, con el simple hecho de decirles que dormí toda la noche, me puse mis audífonos y ya desperté directamente con la gente preparando sus cosas para bajar del bus. Entonces, al menos la carretera La Paz-Potosí espectacular y estoy seguro que la carretera Potosí-Sucre también tremenda. Pero, ¿qué les parece, chicos, si comenzamos a hablar un poco con los hinchas acá de Pocah, que tengo acá reunidos? Queremos ver color también, lo que tienes ahí preparado. A ver, estoy acá con Mauricio, que viene desde la ciudad de Santa Cruz. Hermano, comentanos un poco de tu viaje, cuándo partiste, cuánto tiempo de viaje. Nada, primeramente, buenos días a todos, ¿no? Pues comenzó ayer, ¿no? Cuando salí de Santa Cruz, un avión para Cochabamba, y de ahí ya flota hasta la ciudad de Potosí, ¿no? Estábamos hablando un poco de tus experiencias, de tus viajes para ver a Boca. ¿Cuántos partidos ya viste acá en el país a Boca, o capaz fuera del país? Bueno, acá en Bolivia lo vi contra Bolívar, cuando le ganamos una cero a Bolívar. Igual a Always, y nada, ahora acá en Potosí, ¿no? Y después sí, en La Bombonera, y en Argentina lo vi también a Boca. ¿Y dónde nace ese amor por Boca de un boliviano? Uy, bueno, desde chico, ¿no? Mi tío, tío Andro, él es el que me hizo hincha de Boca, cuando lo vimos contra Real Madrid allá en la Intercontinental, ¿no? Y desde esa vez ya siempre siguiendo Boca. Mauri, ¿tu score para hoy? Bueno, Boca ha ganado 2-1. ¿Con goles, eh? Oh, Benedetto. Pipa. El Pipa, sí. Muy bien, Mauri. Ahora vamos a pasar acá con los muchachos que están saltando, están gritando. Muchachos, ¿desde dónde vienes? Dale, Boca. ¿Qué onda? ¿Qué onda, muchachos? Eh, venimos de Cochabamba, pero yo soy de Argentina. Acá el pibe, que mi compa, que llegamos desde Cochabamba con nueve horas de viaje, eh, es de Cochabamba él. Así que, no sé, aguante Boquita y estamos re manija, hermano. Que hoy se gana, como sea la bandita, siempre se le gana. No sé, mi hermano, ¿qué opinas vos? ¿Cuánto tiempo de viaje? ¿Cómo se animaron por flota, avión? ¿Cómo hicieron? Uh, eh, nos vinimos por colectivo, acá a la flota. Eh, nos pegamos como nueve o diez horas de viaje, me parece. Ni me ha hecho pasar. Eh, son como diez horas de viaje, puede ser, sí. Más o menos así. No, nosotros siempre, eh, nos copamos a viajar. El último partido en septiembre del año pasado a Argentina a Bolivia, viajamos a La Paz, fuimos al Siles, así que nosotros somos recopados para el viaje, para lentar a Argentina o para lentar a Boca. Así. Eh, ¿cómo, cómo te sientes tú que este año tu equipo juega en la Sudamericana y no en la Libertadores por cuestiones, digamos, de la suerte del año pasado, que no se pudo ganar la séptima? Y, bueno, complicada, complicada la situación. Pero bueno, igual hay que meterle con todo porque Boca siempre tiene que meter esa, esa sensación de estar presente en todos lados. Así que la Sudamericana, Libertadores, donde sea, se juega. Se juega igual, mi hermano. Un cochabambino, hincha de Boca, que se animó a viajar por estos colores. Coméntame un poco eso. Hincha de Boca, pero cuando fuimos a La Paz fue alentar a La Verde. Oye, yo soy hincha de Boca, pero soy boliviano. Eso sí, no pierdo la identidad. Eh, no, sí, vinimos, dejamos parciales. Les pido perdón a los licenciados por poner en la U porque nos vinimos en época de parciales. Uy, nos van a matar. Pero no, siempre se me levanta a Boca. Eh, venimos, bueno, yo vengo hace ya unos cinco partidos siguiendo a Boca en Bolivia. Y el último, como te dijo, la banda roja siempre le ganamos. Y lo hemos hecho con Oloros Reddy y ahora lo vamos a hacer con Nacional Potosí. ¿Cómo se vive un partido de Boca en Cochabamba? Cochabamba. Es una locura, la verdad, porque nos juntamos con la gente. Ahí hay un consulado donde hay muchos socios internacionales que están abonados al club. O sea, no, no, o sea, dan un aporte, pero no están abonados, perdón. Pero dan un aporte, ¿no?, mensual. Y nos juntamos ahí, hacemos algo, comemos y nos juntamos. La pasamos bien. Siempre con la gente de Bostero. Hoy, ¿quién va a ser local? ¿Nacional o Boca? Sí, Boca, siempre, Boca. Boca en todos lados, la 12 presente, pa. Olvidate. Score. Y me animaría a decirte que la altura es complicada igual, te digo. Siempre. Así que 1-0, gol del Pipa. Me arriesgo. El señor es un equipo mixto, está llegando de Boca, ¿no? Así que está complicado, pero le tengo fe. 1-0 para mí. Gol del Benete. Para terminar, ¿qué le dirían a Boca en sus 119 años que soy? Uf, historia mística, historia pura. Juan Román, Palermo, todo lo que se trate de historia de Boca. Bueno, 119 años, espectacular. Me encanta. La verdad que es el movimiento más grande del mundo. Lo viste en Rio de Janeiro el año pasado. O sea, nadie se compara. Nada se compara. Es un equipo grande a nivel mundial y, además, es lo más lindo. Para mí, yo soy hincha de Boca por influencia familiar. Todos en mi familia son de Boca. Los sigo desde pequeño. Y es algo lindo, la verdad. Ahora lo vamos a invitar a Mauri acá, que pase a la cámara. Y, muchachos, quiero que me den un cántico que van a cantar a full esta noche. Y ese es el clima, muchachos. Ya saben, muchos hinchas de Boca de todo el país están llegando el día de hoy. Y se prepara una tremenda fiesta. Tremendo, Dani. Tremendo el despliegue. Gracias por el esfuerzo. Gracias por llegar, instalarte y tener este contenido de color. El desafío ahora es empezar a encontrar a los hinchas de Nacional también, para que respondan a esos cánticos y empiecen a hacer sentir la localía. Ya te vamos a dejar que te empieces a mover. Hay que seguir todo el trabajo de las redes sociales de Tivo Sports. Dani va a estar ahí trabajando con todo el equipo de redes. Va a estar Jesús. Va a estar Fidel, también, que está viajando desde Sucre. Así que gran despliegue de Tivo Sports hoy para estar con esta previa de Nacional Boca. Gracias, Dani. Te dejamos en libertad para que también empieces a acomodarte con todo allá en tu llegada a la Villa Imperial. Nosotros seguimos con más aquí en Agenda Sports. Bonito el contenido, ¿no? ¿Cómo has tenido? Sí, tremendo, tremendo. Sí, cuando dijeron de lo que pasó en Río de Janeiro, yo me acordé automáticamente del niño que decía de que vendió su play, de que su papá vendió su moto, de que esto es Boca. Bueno, que hay lugares donde hay que estar. Sí, y lo que decíamos, ¿no? De Santa Cruz, de Cochabamba, muchos hinchas de Boca en el país. Así que imaginamos un estadio Víctor Agustín Ugarte con un marco de público espectacular. Como amerita este partido, ¿no? Como tiene que ser, como tiene que ser. Así que ahí está viviendo la previa del Nacional Boca. Ya saben, nuestro partido recomendado del día. Pero también tenemos noticias el día de hoy. Vamos con nuestra sección de noticias del día para ver cómo está Bolívar, que también tiene partido de Copa Libertad esta semana. Y cómo viene la actualidad de Oliver Rey, que también tiene Copa Sudamericana en estos días. La Academia Celeste ya trabajó en suelo chileno, esperando que para el jueves pueda mostrarse un fútbol con mucha intensidad ante Palestino. Tiene algunas cosas parecidas a Bolívar en cuanto a algunas presiones que hace, alguna presión mano a mano, alguna presión alta. Entonces, bueno, veo que vamos a hacer un partido de mucha intensidad y seguramente nosotros para que podamos hacernos dueños protagonistas del partido. Creo que esa es una de las claves para poder tener un buen partido el domingo. Ya existe ansiedad por estar debutando en Copa Libertadores de América 2024. ¿Pero cómo ya se encuentra Carmelo Algarañás? Ojalá que podamos nosotros contarlo al 100% para este juego. La lógica de lo que es un debut en Copa Libertadores teniendo en cuenta lo que está jugando el equipo. Entonces, ilusión más que ilusión, ansiedad, una mezcla de sentimientos que tienen que ver con eso. En la jornada de este martes por la tarde, trabajó el equipo boliviano en el complejo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La defensa es un aspecto fundamental que trabaja Flavio Torres. Bueno, yo pienso que hay conceptos defensivos que hay que trabajarlos, hay que trabajarlos y hay que identificarlos. Hay jugadores que tienen muy buena disposición técnica, hay jugadores que son importantes en el andamiaje del equipo. El caso de Nostro Arquero, el caso de Caicedo, el caso de Medina, el caso de Carabalí, Bliseño, pues estábamos observándolo. Es uno de los que, ante la ausencia de Wesley, quisimos mirarlo el tiempo para poderlo observar bien. Torres conoce bien al rival de turno al que se enfrentará la banda roja. Es un equipo que juega bien al fútbol, con jugadores rápidos por bandas, es un equipo que tiene algunos jugadores nuevos que están poco a poco llegando. Y bueno, la velocidad, la técnica del jugador colombiano, algunos jugadores extranjeros que hacen parte del plantel también que son buenos jugadores. Es un equipo de cuidado y es un equipo que hay que someterlo a la altura porque no se juega en colombiano a altura como esta. El millonario trabajó en su escenario deportivo con equipo completo. Por el momento no está definido el onceno que presentarán este jueves. En el primer caso de Diego Medina, la verdad que, como les decía ayer algunos colegas, ha llegado su representante. Con él estamos conversando, también hemos conversado muchísimo ayer con Diego. Creo que hace un momento difícil, donde uno a veces habla al calor del momento. Lo entendemos, lo comprendemos y obviamente que era algo que nadie esperaba que suceda. Entonces, como les digo, la verdad es difícil hablar en este momento, pero lo que queremos transmitir a toda la gente es que estamos realizando todas las investigaciones para que estos hechos no vuelvan a suceder y obviamente que la seguridad de todos los trabajadores, colaboradores y jugadores puedan siempre cumplirse a cabalidad. Lo que nosotros queremos es que esto no perjudique a nadie, que todos estemos tranquilos donde tenemos que estar. Ahí está la actualidad de Bolívar, que ya está en Chile. Olwe Reddy, que bueno, finalmente se pronunció la dirigencia, habló de los incidentes. Hay un comunicado larguísimo que tampoco dice demasiado. Y la situación de Diego Medina, que bueno, se está hablando con la gente. Veremos si parece que el jugador se mantiene firme en su decisión. Sí, da la sensación porque, a ver, lo que pasó lo tuvo tal vez como gran protagonista por lo que dijo saliendo de Villa Ingenio después de la caída ante Independiente, así que estamos atentos a cómo evoluciona esta difícil situación que le ha tocado atravesar el equipo, que dentro de este contexto tan complejo tiene que jugar también por Copa Sudamericana mañana. Claro, contra Independiente Medellín. Sí. Bueno, lindo partido también de Copa Sudamericana, que se juega a las 22 en Villa Ingenio, un horario también poco habitual, al que ya les he dicho nos vamos a tener que acostumbrar tanto en Villa Ingenio como en Tarija, porque tienen rivales de Colombia y Ecuador y Perú, y ahí el horario nos juega en contra. Y va a estar bien porque nos va a dar chance de ver entero el partido de Bolívar y después ponerlo, el dedo lo es. Está bien, y los que tienen que llevar ingenio, bueno, pues ahí no lo pueden hacer, pero siempre hay formas, siempre hay formas. Somos privilegiados. Siempre hay formas para poder seguir los partidos, entonces ahí está la actualidad de los clubes paseños, que se preparan también para esta semana intensa de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Semana de Copas aquí en Agenda Esports. Quédese que seguimos con más. ¿Tú mejor entrenador en Bolívar? Llevo muy poco tiempo con Flavio, entonces no lo saco de este lugar. Es alguien que hoy me está brindando un montón de cosas y creo que va camino a poder ser uno de los mejores, no tengo dudas. Pero mi mejor entrenador en Bolívar fue Sao, fue Sao. Porque en definitiva el mejor entrenador es el que considero yo que es el que consigue sacarle a uno lo mejor. Y algunos nos sentimos cómodos de una manera y cómodos de otra. Esto no habla de que Beniat era peor entrenador o que cualquier otro era peor entrenador que Sao, sino que Antonio a mí, como te digo, me brindó lo que Patricio necesitaba para poder brindarle lo mejor al equipo y sacar su individualidad en su máxima expresión. Y Antonio me daba lo que te digo, continuidad y confianza, que es lo que yo siento que necesito para mostrar mi mejor versión. ¿Y tu mejor decisión tiene que ver con venirte a Bolivia? Sin dudas. Venirme a Bolivia fue la mejor decisión de mi carrera por un todo, por un todo que hizo que hoy yo pueda disfrutar, como te digo. No fui más feliz en Santos que lo que soy en Bolívar, ni cerca, ni cerca. Por eso a veces la gente cree que estar en el Manchester es mucho más feliz que estar. Y no es solamente lo deportivo. Son un montón de cosas. Son un montón de cosas que constituyen que un jugador sea feliz y que, lo más importante como ser humano, vivas cada día feliz. Que en definitiva sea el objetivo. Estés contento. Porque estás en un lugar que solamente te lleva a que quizá para el afuera sos una cosa, pero dentro tuyo. Vos no lo estás disfrutando y no sos lo que todo el mundo cree. Es lo peor que te puede pasar. ¿Tu mejor entrenador en Bolívar? Llevo muy poco tiempo con Flavio, entonces no lo saco de este lugar. Es alguien que hoy me está brindando un montón de cosas y creo que va camino a poder ser uno de los mejores. No tengo dudas. Pero mi mejor entrenador en Bolívar fue Sago. Fue Sago. Porque en definitiva el mejor entrenador es el que considero yo que es el que consigue sacarle a uno lo mejor. Y algunos nos sentimos cómodos de una manera y cómodos de otra. Esto no habla de que Beniat era peor entrenador o que cualquier otro era peor entrenador que Sago. Sino que Antonio a mí, como te digo, me brindó lo que Patricio necesitaba para poder... Contigo disfruta de la red 4G LTE, internet con velocidad, calidad y cobertura. Tigo, vámonos a volver a ver los partidos de ayer en las copas. Atención bolivaristas, rivales de Bolívar. Así es, Grupo E de la Copa. Millonario recibía a Flamengo con tres tribunas colmadas y una con escenario de Karol G, me decían. De Karol G, el concierto hacia la tribuna sur. ¿Cómo? ¿Cómo el gol permite ese acuerdo? No sé. Se supone que no se puede. Y bueno. Mira. Ahí está tapado todo. El escenario para Karol G. Y ahí en ese arco precisamente venía el ataque de Millonarios. Millonarios que tiene una historia con Flavio Robato, ¿no? Que fue su entrenador. Así es, que vamos a tener ese reencuentro entre el adiestrador de la academia y ese tradicional equipo cafetero penal que sancionaba Darío Herrera para Flamengo. Estuvo expulsado además Larry Vásquez a los 60 minutos de partido. Expulsado, entiendo, porque no trata de jugar la pelota y va directo a... Claro, porque si no se trata de evitar la triple extensión. ¡Pedro! Estaba medio perdido, Pedro. Sigue en el Flamengo. Que tuvo una muy buena Copa Libertadores. Llegó a estar en la selección de su país y que ahora va a tener que estar a la altura porque está suspendido Gabigol. Por dos años, que tampoco ya era el mismo de hace algunos años. Pero de tanto del empate, Daniel Ruiz lo va a conseguir poco después de haber ingresado al partido. En el reemplazo de Cataño. 80 para que se anime la gente en el campín. Y para que se resten puntos dos rivales de la academia. Creo que le sienta bien porque es un rival directo a Millonarios especialmente. Dependido del resultado de esta noche, será bueno o malo ese resultado. Y especialmente pensando en lo que haga de lo Cali. Claro, también. Especialmente. Y si puede sumar hoy, espectacular. Jugaban Deportivo Táchira y River Plate en San Cristóbal. Va a ser victoria de River, que también tiene muchos hinchas en Bolivia, por eso... No es más complejo el viaje de River a Táchira. Tuvo que ir a Cúcuta. Sí, por eso digo. No sé, qué sé yo. Bueno, Sebastián Bocelli a lo chicharito, con la cara. Eh. Hizo el gol. Aquí lo vamos a ver mejor en la reiteración. A lo chicharito. El intento de despeje. Pobre chicharito. Y con la cara, Sebastián Bocelli. ¿Se festeja igual o dolió mucho? No, se festeja igual. Sí, salió corriendo, no le importó nada. Se festeja igual y yo creo que ni te duele cuando haces un gol en la Copa Libertadores. Y, ojo a esta jugada, salida del Táchira, 79 minutos de partido, despeje de la gente de River. Y desde ahí se va a animar Nicolás Fonseca. ¡No, bomba! Es tremendo. El gol de otro uruguayo. Ahí están pidiendo el pulque. No, párenme un poco, tampoco. Gol hace. Veamos, veamos. Pero, es espectacular lo que hizo el futbolista del equipo argentino. Como sorprende a rival, ¿no? Sí, sí. Totalmente mal parado todos, incluido el arquero. Y tremenda la bomba. Buena la ubicación. No estaba tan adelantado el arquero, ¿no? No, ahora que lo veo, no estaba tan adelantado. Y llega a manotear la pelota, pero claro, imposible. Me hizo acordar a un gol de Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy. Verdad. Ahí está River Plate también en su debut entonces en Copa Libertadores. Anotando y ganando en Venezuela. Bueno, y esto por el Grupo A de la Copa Sudamericana, el Grupo Dolby Reddy. Anoche en laboratorio lo veía en el partido Juanito y Carlita Saucedo. Y no estaba muy entretenido. Y no. Pero viendo el gol de Zapata para que Defensa y Justicia asume de a tres en Perú. Esto es importante porque hablamos de rivales de equipos bolivianos. Belgrano e Internacional en Córdoba empatar un 0 a 0 por el Grupo de Real Tomayapo. Claro. Bueno, y ojo que aquí juega Pablo Guerrero, ¿no? En César Vallejo. Pablo Guerrero, así es. Ya en la parte final de su carrera. Pero ahí está Pablo Guerrero que va a ser rival de All We're Ready. Entonces así las copas que ya han comenzado a rodar y que se han comenzado a jugar en nuestro país. Ayer el Tigre, hoy Nacional. Mañana juegan Tomayapo, All We're Ready y Bolívar. Tenemos linda premia mañana en Agenda Sports. Sí. Pero teníamos una pregunta preparada para ustedes y tiene que ver con el partido que se juega hoy en Potosí. ¿Cómo le irá a Nacional Potosí en su partido contra Boca Juniors? ¿Gana, pierde o empata? Veamos que nos han contestado. Estos comentarios son de la transmisión en vivo de Facebook. Agradecemos a todos los que se han conectado. Aldair Sarsuri nos dice, Nacional Potosí va a empatar por muchos aspectos. Nelson Roberto Cruz nos dice, aguante Nacional Potosí, siempre apoyando a los equipos nacionales. Helio Crespo nos dice, Boca 2, Potosí 0. Y su emoticón ya lo dice también. Ringo Calvimonte nos dice, debe ganar, sí o sí. Olker Kolker nos dice, gana Nacional Potosí. Bueno, hay optimismo, hay optimismo con Nacional Potosí, nos gusta. Precisamente vamos a ver el porcentaje de respuestas que hemos tenido. 77% cree que gana Nacional, 21% que pierde y 2% que empata. Mario Dardo te soltaba la mano, ¿no? 2%. En la minoría, sí. Creo que está el voto de Mario y de alguien de la familia Mario y ahí están los empates. Siempre tratamos de ser diferentes, está bien. Está muy bien, está muy bien. Tampoco hay que dar la contra, pero no quise ser malo, te hubiera dicho que pierde. No, no, está bien, está bien. Te hubiera dicho que pierde. Igual hay mucha gente que no le gustó toda la previa y el movimiento de la altura que ha habido con Boca y ahí están el 77%, ¿no? Es eso también que tiene que ver. Y este nos ha recomendado el día que tenemos para ustedes. Copa Sudamericana, Grupo D, Nacional Potosí contra Boca Juniors, hoy a las 8 de la noche. Ahí está entonces preparado todo para que sigan rodando las pelotitas de las copas. Hoy comienza la Sudamericana. Y es cierto eso, ¿no? Que viendo todo lo que se habla en la previa, todo el escándalo que se hace con la carretera, que con los hoteles, con la altura, claro, te dan ganas de que Nacional le haga 5 a Boca. Claro, obvio. Así que, ojalá sea su noche. Ojalá, ojalá. O si no que el Chavo Salvatierra haga un gol o que... Claro. Que Walter no sigue a cabecera alguna y el Dakar sea completo para Boca Juniors. Veamos. Ahí está la previa. Entonces, ustedes han tenido, teníamos presencia en Potosí con Daniel Robles, va a estar todo el día en las redes sociales, síganlo. Chicos, como siempre, ha sido un placer. Como siempre, hasta mañana. Nos vemos mañana. Nos reencontraremos mañana aquí en Agenda Sports, sabiendo lo que pasó en ese desafío de Boca en la altura de Potosí. Abrazo para todos.